hola bienvenidos una vez más a mi canal aquí estoy con el proyecto de esta semana un bizcocho 3d en forma de bolsa de regalo para papá aunque puede ser utilizado no solamente para homenajear al papá también puede ser a una amiga un amigo un novio al esposo a la esposa así que las técnicas que vas a aprender las puedes utilizar de diferentes formas espero que te guste el vídeo lo hice con mucho cariño si te gusta te voy a agradecer que lo compartas en tus redes sociales que te suscribas a mi canal y que no te olvides de activar la campana de notificaciones si quieres estar al tanto de todos los vídeos que estoy publicando todas las semanas vamos al paso a paso a mi canal de no te olvides de activar la campana de no te olvides de activar la campana de notificaciones no te olvides de activar la campana de 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 no te olv Gracias por ver el video. 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 Gracias.